Pues ya estamos de regreso, son las 10.32 y pues se va poniendo interesante, ya por lo pronto ya brincamos el tema de plantas sagradas, enteógenos, el cerebro es un laboratorio maravilloso, nos regala pues todo lo que está en la naturaleza, la cosa de saber acceder, la cosa es saber detonarlos. Bien, entonces Elvia, bueno platícanos un poco de la danza autóctona, qué es y cuál es su papel en la sanación. Bueno pues, la danza autóctona debe diferenciarse de la danza conchera, de la danza de conquista y de la danza que en el folclor se promueve. La danza autóctona se refiere ya en los códices como una práctica cotidiana de nuestros ancestros, no sólo para vincular socialmente a todos los extractos, porque danzaba desde el más igual hasta el representante de la autoridad máxima y estas danzas se hacían en círculos concéntricos, es decir, había por ejemplo rondas de más de cinco círculos, integrados hombres y mujeres, y con los huehuet y teponazcles al centro, y con los atecocolis que son los caracoles tocando en cada uno de los ángulos, imagínate, nomás imaginar en los centros ceremoniales que conocemos, círculos, cinco, seis círculos con más de muchísimas personas, no sé, me imagino mil personas danzando al unísono de muchos teponazcles o de muchos huehuet y celebrando cada veintena. Nuestro calendario se rige por veintenas, entonces hay danzas solares y hay danzas lunares. Acaba de pasar, por ejemplo, en octubre, una ancestral danza lunar que se hace en el centro, cerca del centro de México, en uno de los cerros más importantes del Estado de México, es una danza lunar, se hace en las noches, pero también hay danzas solares que se hacen durante el día, y en el caso, por ejemplo, de nuestro calendario, nosotros tenemos dieciocho veintenas, en donde cada una de estas veintenas tenía una ceremonia y se danzaban en estas veintenas, en cada una con ofrendas distintas a diferentes arquetipos energéticos en cada una de esas danzas. La danza autóctona, nosotros vamos a encontrar movimientos de traslación y movimientos de rotación, como los planetas, fíjate, fíjense qué maravilloso es esto, pero también vamos a encontrar que se danzan a los cuatro elementos, primero las danzas primordiales son a los cuatro elementos, que son fuego, viento, tierra y agua, en unísono, y después de estas danzas principales vienen las otras danzas, en donde el danzante, el mitotiani, así se llama, el que ejecuta la danza prehispánica autóctona, representa a diferentes tipos de energía animal o vegetal, a través de sus movimientos, y entonces aquí empieza para todos los que practicamos la danza, la maravillosa enseñanza de poner atención en cuanto al espacio que guardas respecto a tu compañero, por ejemplo, con qué pie empiezas a hacer la danza, cómo se tiene que pedir permiso a los cuatro elementos antes de hacer cualquier tipo de danza, y cómo en el caso de la danza autóctona, a diferencia de las que mencioné, la de conquista, la conchera o la folclórica, la danza autóctona viene siendo una oración en mi miedo, el todo, con lo que llamamos el ometeo, el todo, entonces los pasos, la sincronización que hay de movimientos con todo el entorno, tiene que ver con esa, con esa noción o esa filosofía de que todo está envuelto en un movimiento de vida, y que también tiene sus dos partes, porque en la danza, ustedes lo saben, lo han visto y lo han practicado, se hacen pasos tanto a la izquierda como a la derecha, y ahí estamos hablando de la dualidad en el movimiento. Otra cosa importante en relación a la danza como un elemento terapéutico es que quien la practica, no sólo tiene la posibilidad de adentrarse a la filosofía de nuestra cultura, sino encontrar dentro de ella compañerismo, socialización con el otro, intercambio de conocimientos, porque en una danza existimos gente que nos dedicamos a diferentes oficios, profesiones, representamos diferentes maneras y estilos de vida, y entonces en una danza eso queda homogenizado por una parte, pero por otra parte la diversidad de nuestra forma de vida enriquece el movimiento y hace de una danza, una danza viva, una danza de intercambio. Voy a poner unos ejemplos, acá en mi ciudad existen muchísimos grupos de danza, porque al igual que el 12 de diciembre allá en México, acá el 12 de diciembre